Bien amigos de Zumbando, seguimos en lujo, en alto lujo, seguimos. Señores, hoy tenemos un Zumbando súper mega especial y para mí de un alto honor, como debe ser. Pero recuerda que Zumbando llega gracias a Death Freedom. Death Freedom para dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos que tienen problemas de crédito, mal crédito y bancarrota de Freedom te resuelve. Llámalo a 1-800-854-3030. 1-800-854-3030 de Freedom. Usted lo ven ahí en pantalla, es el maestro, es el hombre de éxito, el hombre, el esposo, el papá, el abuelo, el manager, el entrenador, el hombre de campo, el dueño de finca, el que cubre todas las herramientas esenciales para ser un hombre integral. Aquí está el maestro. Dios mío, qué honor tener de verdad al maestro Tony Peña. Dios mío, el manager de la patria. ¿Cómo está usted, maestro Tony Peña? Gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es un gran placer estar compartiendo contigo y también con todos tus seguidores. Yo no corro, yo siempre estoy donde me vean. O sea, una de las cosas que he hecho es que nunca le puedo decirle que no a ningún comunicador. ¿Por qué? Porque ustedes, aunque tal vez muchos, no le den, no le den lo que ustedes merecen, pero, pero sí, yo creo que siempre trato de colaborar con ustedes. Maestro, nosotros nos quedamos con una cuestionante, el país entero y los amantes del béisbol. Cuando en la primera ocasión a usted se le solicitó para el Clásico Mundial y usted no aceptó. Después aceptó y ganamos invictos, gracias a su estrategia y a la colaboración de todos. ¿Por qué en la primera ocasión, maestro, usted no aceptó? La primera vez que me invitaron, pues yo era coach de los Yankees de New York, igual que la segunda vez. La primera vez los Yankees me negaron el permiso que yo sea el dirigente del Clásico Mundial y por eso no lo hice. Ok. Y la segunda vez cuando usted ganó, ¿mejoró su nivel, su estatus en los Yankees, en la dirección de los Yankees? No, porque todo el mundo, o sea, no, todo el mundo sabe lo que cada quien es capaz de hacer. Sí, maestro, ya no invicto. Los bonos tenían que subirle cuando usted regresa a los Yankees y decirle, este es el manager, este es el hombre. Oye, cuando tú estás en una organización como los Yankees, es porque tú tienes mucho que aportar. Y ellos sabían lo que yo aportaba. O sea, llegó el momento que ya terminó mi periodo y pues seguimos hacia adelante. Pero el béisbol, el béisbol nosotros, la gente de béisbol, toda la gente de béisbol, sabe lo que cada quien es capaz de hacer. Chévere, perfecto. Maestro, usted sabe que siempre, de un tiempo para acá, ha habido ciertos escándalos con el problema de los esteroides. Pero a mí, un espelotero de grandes ligas, me dijo confidencialmente, mira, es prácticamente imposible soportar ocho meses intensos de campaña sin usar esteroides. ¿Es eso cierto? Si usted usa esteroides, se puede aguantar esos ocho meses. Eso es una excusa barata. ¿Por qué? Porque yo duré 18 años, yo nunca me puse esteroides. Bien. Y jugaba, hubo un año que yo jugué 155 juegos de los 162. El diablo, correcto. Y llegué aquí, y cuando llegué, cogí una semana de descanso y me fundé el uniforme del equipo de las Águilas Ibaeñas. Y jugué 18 años en la Liga y jugué aquí unos 22 años en la Liga Dominicana. O sea que yo no creo. Una persona hace lo que hace porque quiere hacerlo. Por eso mis hijos, yo siempre les he dicho, antes de ustedes ponerse cualquier cosa o tomar cualquier cosa, primero averigüen a ver qué ustedes están tomando. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Osuna. Y escúchame, tal vez por eso todavía yo sigo caminando derecho, sin un dolor en un hueso, me pongo a tirar prácticas y toda esa cosa. ¿Por qué? Porque el esteroide ayuda, tal vez a tú mantenerte fuerte, pero al final tú pagas por ese uso. ¿No será maestro que el atleta de la época suya era más orgánico, más genuino y el atleta de hoy, con todos los artilugios del nuevo juego, se ve compelido a tener que meter mano a esteroide para aguantar? ¿No será eso? Porque el juego ha cambiado. No, tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo lo que creo es que eso lo hacen por rendimiento. Que eso lo vas a ayudar a tener mejor rendimiento, ponen mejores números y tú sabes que el béisbol es por números, te pagan por los números que tú pones. O sea, yo no creo que todos los atletas, todos los jugadores de béisbol usan esteroide, pero yo creo que el que lo usa, pues sabrá por qué lo usa. Pero yo te puedo decir que muchos tal vez lo han hecho buscando mejor rendimiento. Sí. Maestro, si usted fuera de los jueces, si usted tuviera la oportunidad de ser los jueces, elegir y decidir quiénes entran al salón de la fama de Cooperstown y los dominicanos que han usado esteroide, que usted sabe que son buenos, bueno, bueno, pero que cometieron el error de usarlos. ¿A quiénes usted metería? Dice, los guachansían. Cinco que usted metería, aunque usaran esteroide, dice, pero los guachansían porque son buenos. Yo creo que ese momento vas a llegar. Porque aunque tú uses cualquier sustancia, como quiera tú tienes que hacerlo. Ahora, ahora. No es igual que tú jugar con un cansancio y jugar una temporada de 162 partidos limpios que usando una sustancia. Yo creo que por eso es que el béisbol en las grandes ligas y también en Cooperstown, pues no han permitido que entren jugadores que hayan usado esteroide. No siente usted, maestro, que hay un poquito como de preferencia y de discriminación, preferencia a quienes se sospecharon que usaron esteroide norteamericano y sin embargo los que también sospecharon, se sospechó que no se comprobó que usaron esteroide latino y sin embargo al latino se le condenó sin comprobársele y al americano no. No hubo eso. No creo, no creo. Son tan justos ellos. Usted siente que son tan justos ellos, con latinos como con norteamericanos. No, yo me juzgo, yo me juzgo yo mismo. Ok. Yo no puedo juzgar a nadie. Y no sé si tal vez lo han usado, si estuviera empapado de esto. Porque es una pregunta que es una pregunta un poco difícil para una persona como yo contestarte. Porque ellos no son un tipo de controversia. Porque ellos son un tipo de personas que siempre han dado por la línea y con una sola cara. O sea, yo no sé, en verdad, cuando eligen muchachos que entran al Salón de la Fama si hay discriminación o no la hay. Yo creo que hay muchos jugadores dominicanos que tienen los números que pueden entrar en cualquier momento al Salón de la Fama. Pero también hay muchos jugadores de Estados Unidos que no han podido entrar también por uso de esteroides. Ok, perfecto. Se armaban trifulca, y usted lo sabe, entre dos equipos. Y muchas veces, confrontación, Yankee-Boston, los eternos rivales. ¿Usted tuvo en alguna ocasión en esa trifulca que daba su fundazo a un dominicano? De vos, del otro equipo. Porque era, no era la nacionalidad, era otro equipo, una trifulca. ¿Usted tuvo que sonar algún dominicano, Mike? No, 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 no. Yo soy una persona que siempre he estado, como le llaman, un peacemaker. Un peacemaker es aquella persona que siempre está buscando, tratando de conseguir la paz. Cuando llegué a los Yankees, yo llegué a los Yankees como coach. Nosotros los coaches de béisbol no estamos para pelear. Nosotros los coaches de béisbol estamos para buscar la paz y tratar de... Pero cuando se vaciaban las bancas, maestro, ¿qué usted hacía? ¿Se metía para adentro, para el club jugador? No, yo... ¿Era para los vestidores? Para los vestidores. No, nosotros eran los primeros que estábamos en el terreno de juego, pero no peleando. Sí, ha habido muchos coaches que sí se han involucrado en pleito. Pero yo como coach, yo sé cuál es mi rincón. ¿No me entiendes? Y yo como es dirigente de grande sería también, yo sé también. O sea, un coach yo creo que no debería estar involucrado en pelea con un jugador de béisbol. La pelea está dentro de los jugadores. Ahora, si un jugador me aprocha a mí, entonces sí. Entonces sí, si me gusta, me va a encontrar. Ahora, ¿usted siente que su nombre logró mayor trascendencia siendo coach de los Yankees que cuando era manager de Kansas City? Bueno, el nombre mío es siempre de jugador y de manager. Cuando fui manager, acuérdate que en tres años que dirigí, pues me dirigieron como manager del año, una vez en tres años. Entonces, pues, a veces es muy difícil porque fíjate, Osuna, cuando tú juegas a béisbol, tú tienes comando de ti mismo y tú sabes lo que tú puedes hacer. Como dirigente, tú sabes lo que tú quieres hacer, pero tú dependes de otros. Tú dependes de otros porque tú simplemente pasas señales para que otros actúen y las ejecuten. Como coach, tú eres un entrenador, tú eres un maestro que estás enseñando. Entonces, yo creo que eso fue una cosa igual para mí. Pero estar como coach con los Yankees por 12 años, pues, significó mucho para mí. Bien. Su relación con Alex Rodríguez en Los Yankees, ¿cómo era? ¿Ale es aceitoso? ¿Ale es humilde? ¿O Ale es dominicano cuando está en público y no es dominicano cuando está en privado? ¿Cuál era la relación de usted con Ale y cómo usted lo veía en su personalidad? O sea, Alex y yo tenemos una relación muy estrecha. O sea, lo que pasa es que a veces nosotros juzgamos a un ser humano sin nosotros conocer cómo es ese ser humano. O sea... Usted no me ha dicho cómo era Ale, cómo es Ale. Ahí voy. A Ale se le gusta mucho comerse un mangú con salami frito. Ok. A Ale le gusta mucho una batata. A Ale le gusta mucho compartir con los dominicanos. Ok. O sea que tú tienes que pasar tiempo con una persona, junta con esa persona, para entonces después tú juzgar a esa persona. Muy bien. Ale es un tremendo ser humano. Lo que pasa es que Ale está cansado de que ya como una figura pública, Ale no puede vivir la misma vida que puede vivir cualquier otra persona. A veces quiere hacer cosas que tal vez no las puede hacer porque no tiene privacidad. Entonces ahí comienza la arrogancia de un ser humano. Cuando un ser humano no puede estar tranquilo en un lugar, si está comiendo, no puede comer tranquilo. Entonces esas son las cosas que tal vez comienzan las personas a juzgar otras sin conocerlas. ¿Iban a buscar mujeres a él, al play? No, no, no. Ale te busca ahí unas rubias. Nosotros no tenemos, cuando nosotros estamos en el terreno de juego, nosotros somos sordos y ciegos. Pero, oye, ve, no se queda callado. No, no, no. Nosotros no tenemos tiempo. Cuando estamos en el terreno de juego, nosotros no tenemos tiempo para esas cosas. Muy bien. Es demasiado la cosa que tú tienes que... Tú no puedes perder tu concentración. Bien. Es muy difícil. Maestro, ¿qué es lo que pasa con Gary Sánchez? Usted que lo conoce. Gary Sánchez entró, explotó y últimamente luce como explotado. ¿Qué es lo que en realidad pasa con Gary Sánchez? Gary Sánchez es un muchacho que tiene un gran talento. Tiene un gran talento. Entonces, yo creo que desde que Sánchez firmó, Gary se dio a conocer por el gran poder ofensivo. Por su gran ofensivo, pero no el poder defensivo. Sí. Yo soy partidario que un receptor gana más juego detrás de la receptoría que bateando. Porque nosotros tenemos mucha responsabilidad. Y Gary es muy inteligente, muy inteligente. Es uno de los sectores jóvenes que llama mejores juegos. Pero nunca Gary Sánchez le ha puesto ese interés para mejorar como receptor defensivo. Y yo creo que el aspecto ofensivo y defensivo en un jugador, tú tienes que saber cómo tú lo vas a separar. Y yo creo que a él tener un comienzo tan mal ofensivamente, pues le ha afectado a él en todo su alrededor de juego. ¿Disciplinado o no muy disciplinado, Gary Sánchez? Un muchacho noble, un muchacho disciplinado. Yo para mí he disciplinado. Ozuna, para mí... Maestro, usted es muy político. Usted es muy diplomático, maestro. Diga la verdad. Para mí todo el mundo es bueno. Ah, sí, eso hemos visto. Pero maestro, no. Todo el mundo no... Está bien que sea bueno, pero ¿he disciplinado o no? Porque usted mismo ha dicho que nos puso mucho empeño a la parte defensiva. Es que él es un muchacho muy disciplinado dentro del terreno de juego. Yo no te puedo decir la vida diaria de nadie porque yo no acostumbro a juntarme coches con jugadores. Eso no va conmigo. Yo soy coche, esto es mi rincón. El jugador se junta con el jugador. ¿Qué pasó con Iván Nova? Iba bien, los Yankees, ¿qué siente usted que pasó con Iván Nova? Fíjate, Iván tuvo su buena temporada con los Yankees. Sí, sí. Y tuvo su buena temporada también con los Piratas del Pisco. O sea, el béisbol es como una ola en el mar que tanto sube como baja. Es muy difícil, es muy difícil para un jugador mantenerse todos los años que juega en Grandes Ligas en una línea que sea serena. O sea, tú vas a tener tu buen, tú vas a tener que sube y tú vas a bajar. Su relación con Joel Girardi, bien, simple, firmemente profesional en lo personal, ¿qué tal su relación con él? Excelente. 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 Lo respetaba, hombre. Lo oía. Excelente. Excelente. Yo soy el que sé, Tony. Aguántate. Excelente. Excelente. Joel Girardi es como si fuera un hermano para mí. Ok. ¿Se siguen hablando ustedes? ¿Siguen llamando? ¿Están pensionados? Nos mantenemos en contacto. Porque Joel Girardi cogió a Filadelfia. Lo primero que hizo fue llamar a Tony Pena. Sí. ¿Y por qué el maestro no está otra vez en Grandes Ligas? ¿No quiere o no entiende que este tiempo es diferente al tiempo en que usted implementaba sus estrategias? Fíjate, en el béisbol, el béisbol ha cambiado bastante. Sí. Y según van pasando los años, pues, cuando tú tienes una edad, ya yo tengo 63 años. O sea, yo creo que era tiempo para mí tomar tiempo y dedicarle tiempo con mi familia. Y dedicarle tiempo más aún a todo lo que papá Dios me ha prestado. Que estaban en manos de otro. Otra persona administrando la cosa de Tony Pena. Ay, mamacita. Tú me entiendes. Entonces, no es igual cuando tú conoces otra vida que es fuera del béisbol. Entonces, tú te acostumbras y comienzas a conocer otra vida. ¿Por qué? Porque yo estuve en el béisbol por 43 años. ¿43? 43 años. Más de que usted se crió. Usted entró cuatro. A los nueve años. ¿Por qué usted llegó a la Major League? Yo tenía 17 cuando comencé. ¡Guau! ¡43 cañones! Más de truco, aquí entre nosotros. Yo sé que usted está en su casa. Le fue bien con la mujer a ella. Bien. Bien. Le iba bien. Calla ahí. Tú dígalo bajito que la doña no lo oiga. No, no, no. Eso, eso. Yo no me meto en eso. Más de truco. Oye, si tú buscas, si tú buscas, si tú andas buscando preguntas controversiales, tú no la vas a encontrar con Tony Payne. Humana, pregúntame usted a un ser humano. Sí, sí. ¿Usted no puede nada más tirar juegos perfectos? No, no, yo siempre he tirado juegos perfectos. Siempre batió, con la mujer usted siempre batió sin heteroides. Entonces dice, déjame ayudarme, déjame ayudarme porque no es fácil. No, señor, yo he sido una persona y tengo una personalidad muy limpia. Tranquilo, sereno. Muy limpia, una persona muy limpia. No es que yo no sea, que no haga cosas que hacen los otros hombres, no es que yo no me tome un trago, no es que yo no me ponga un cigarro, pero siempre estoy dentro de mi línea. Muy bien, bien. Maestro, estas situaciones que se han presentado a propósito con David Ortiz, la expareja, todos estos escándalos, ¿Usted entiende que pueda afectarlo a él con su futura entrada al Salón de la Fama o no lo afectaría? Osuna, yo no me meto en vida de nadie. No, estamos hablando desde el punto de vista, usted conociendo a los gringos. Yo conozco a David Ortiz y lo trato como un hijo. Ese es un hijo para mí. Sí, ok, ok. Este es un hijo para mí y yo nunca he abierto la boca porque el pez se agarra porque cuando abre la boca agarra la carnada. No me ponga a carnava, no me ponga a carnava que yo no la voy a morder. Está bien, está bien. Maestro, ¿qué pasa con las águilas? ¿Es un problema de la dirigencia? ¿Es un problema de los socios? ¿Qué es lo que está pasando con las águilas? Que últimamente las águilas están desplomadas. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí sí te pide hablar. Eso es profesional. Las águilas son las águilas. Pero para usted, ¿cuál es el problema con las águilas? Oye, en un equipo de béisbol, en un equipo de béisbol, hay relevo. Cuando un equipo de béisbol logra tener y hacer un equipo junto por X cantidad de años, cuando esos muchachos van desapareciendo, que van saliendo de su carrera, pues se toma tiempo hacer un equipo nuevo y hacer un equipo parecido al que tenía un equipo ganador. Y eso se toma tiempo. No tiene nada que ver con la trifurca que hayan tenido directivo y lo que esté pasando allá arriba. Yo no creo que eso tiene nada que ver con el comportamiento del jugador abajo en el terreno y el desarrollo de jueves. Últimamente, maestro, se están trayendo al país muchos dirigentes extranjeros para comandar los equipos dominicanos. ¿Usted está de acuerdo? O nosotros no necesitamos, porque tenemos bastante talento. ¿Está de acuerdo con que se traigan tantos dirigentes extranjeros? Bueno, no sé el por qué se traen tantos dirigentes extranjeros al país. Cuando nosotros tenemos un sinnúmero de coches que están hasta en grandes ligas, que tienen una capacidad tal vez mayor. No sé el por qué, pero te voy a decir una cosa. Como está la Liga Dominicana ahora mismo, esta es una liga corta. Y cuando comienza la temporada y tú comienzas mal, pues ya los directivos quieren cambiar de madre. Que creen que es el dirigente que tiene la curva. Y por eso muchos talentos que hay en la República Dominicana ahora mismo le cogen a ese madre en la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú duras y comienzas mal y ya a la semana tú pierdes 10 juegos y ellos creen que 10 juegos es una temporada. Una temporada es una temporada completa y cualquier equipo puede perder 10 juegos. Si los azucarales el año pasado hubiesen votado a su dirigente con el comienzo que estuvo, pues tal vez no hubiesen podido ganar. Pero ellos ya aguantaron porque tenían un comienzo. Bueno, en este caso creo que los gigantes del Cibao. Pero ese es el primer caso que yo veo. Que un equipo no comienza a vivir y ellos mantienen a su dirigente. Y al final logran ganar, logran convertirse en campeones, van a la serie del Caribe y bajan la serie del Caribe. O sea, por eso yo digo que un dirigente, pues, no es por el comienzo. Hay que tener paciencia con los dirigentes. Y todos los dominicanos ahora tienen miedo. Porque eso va con tu currículo. Eso va con el currículo tuyo. Cuando a ti te votan como dirigente de un equipo a la puerta de invierno, y una vez comienzan con una interrogancia hacia tu persona. Es cierto, es cierto. Maestro, las ligas más fuertes que usted conoce, la mexicana, la puertorriqueña, los holandeses se han dado unos leones en béisbol, se han dado fuertísimo, la coreana, los japoneses. Para usted, las cinco ligas más fuertes. Porque ya sabemos las de Estados Unidos. Las cinco más fuertes que usted siente que existe. La coreana también. Mira, mira, yo creo que después de las grandes ligas, va a ser la liga japonesa. Ok, la japonesa. Que ganaron consecutivamente el Clásico Mundial. En Holanda no hay liga. Que yo creo, no creo que haya... ¿Ellos no eliminaron a nosotros en el primer Clásico? El formato. El formato del Clásico Mundial es otra cosa. Porque si tú tienes descendencia de ahí, tú puedes hacer un equipo de béisbol que representa el Clásico Mundial, con jugadores que no son nacidos y criados, pero sí tienen descendencia de ese país. Sí. ¿No me entiendes? Entonces, ¿cuál es la japonesa? ¿Cuál es la japonesa? Digo japonesa. Japonesa. La pelota dominicana es una pelota muy difícil de jugar. ¿Por qué? Porque aquí hay demasiado talento. Ok. Y aquí en la República Dominicana, tú eres el mundo de manager, y tú eres el mundo de conocedor del juego de baseball. Por eso es una cosa que yo digo. Por eso es una cosa que yo digo. Que aquí, ayer, era un día grandioso para la República Dominicana. Escúchame, que no sigo con tu pregunta. Sí, sí, sí. Dele, dele, dele. Usted puede. Tiene licencio usted. Pero yo creo que ayer fue un día grande para la República Dominicana. Para los que muchos no conocen, y tal vez pues a través de tu programa, el día de Osvaldo Orégano Vigil. Exacto, sí. Primer jugador de baseball que llega a la grande serie. Un 23 de septiembre. Primer jugador dominicano que llega a la grande serie. Sí. Y todavía la Liga Dominicana, la Liga Dominicana, no le hacen un gran homenaje a lo que es, a lo que es, a lo que es, para la República Dominicana, el pasatiempo número uno. Nosotros, los jugadores de baseball, llevamos nuestra bandera en arte. Y llevamos dentro de nuestro corazón esa bandera tricolor que flota, ese escudo y ese himno nacional que nosotros lo cargamos dentro del corazón. Y yo creo que todavía en este país, siendo Osvaldo Vigil, el primer jugador que llega a grandes liga, y todavía no se le, ni casi siquiera, un estato le han hecho en ninguno de los estadios de la República Dominicana. Oiga, oiga, y que me escuchen todo, que sea el presidente, este muchacho que ahora que es del turismo y toda la cosa. Oye, la República Dominicana se conoce por nosotros los jugadores de béisbol, casi. Porque es mundial. ¿Quién no conoce un Sammy Sosa? ¿Quién no conoce un Pedro Martín? ¿Quién no conoce un Big Papi? Y esas cosas. Señores, nosotros tenemos que dar a conocer cuál es, dónde vienen nuestras raíces y el día que tú te olvides de dónde tú vienes, ya tú no ser cambiado, nosotros estamos cambiando. Yo diría que en cada play de la República Dominicana debería de tener una estatua de Osvaldo Vigil para que todo el mundo sepa el primer jugador dominicano que yo van a tenerlo ahí. Muy bien. Te digo, Japón, República Dominicana de la liga más fuerte. Sí. Sigo con Corea. Corea, siga. La liga puertorriqueña y la venezolana. ¿Y la mexicana? La mexicana está por abajo de Venezuela y Puerto Rico. Puerto Rico está tambaleante ahora. Sí. Ya ha desaparecido, pero en la liga de invierno donde mejor se goza jugando y donde se ve la fanaticada que se involucra más en el juego es la liga mexicana. Muy bien. Para usted, los managers dominicanos más ranqueados que usted ha conocido en conocimiento, en preparación, en disciplina, don Felipe primero, se lo voy a poner yo primero, se lo voy a poner fácil, don Felipe a los primeros. Ponga usted los otros, yo voy a poner uno. Yo pongo a don Felipe adelante. Usted póngame a los otros. pero que no somos muchos los que hemos dirigido durante ese hijo. Pero bien, usted, Felipe, ahora el otro, el hijo, pero los aloos se han cogido el baseball. Pero Manny Alta. Sí, Manny Alta, excelente. Luis Pujol. Sí. ¿Cuántos Manny de los mexicanos ha molado? Usted. ¿Usted? ¿Usted? Usted que se ranqueó bien, ganó clásico, invicto. Los americanos no le dijeron nada a usted. Algo le tuvieron que decir, maestro. Algo. Aunque sea matate ahí. Algo le tenían que decir. No me diga que no le dijeron nada. Usted llegó al play. Usted llegó allá. Y usted con su pecho levantaba. Usted había visto. Pues nosotros somos fronteadores. Usted llegó a ver si le... Y no le dijeron nada. Yo soy un hombre de béisbol, Zuni. Yo soy un hombre de béisbol y... Oye, yo no... Yo nunca... Yo nunca... He tratado de que nadie me suba allá arriba ni nada de esa cosa. Venga, yo estoy muy feliz en mi casa. Yo estoy tranquilo. Como te dije antes, teniendo la cosa. No me interesa nada. O sea, Dios me dio un regalo. Y ese regalo fue el talento que me dio. Me dio Dios para yo hacer lo que a mí me gustaba hacer. Yo nunca consideré que jugar béisbol era una profesión para mí. No. Yo siempre consideré que béisbol era un pasatiempo. Muy bien. Era un hobby para mí. Y vivía de eso. Muy bien. Por eso yo lo gocé. y Dios me ayudó a yo cosechar tantos éxitos para yo no tener que mirar atrás. Entonces, a mí no me interesa qué dice fulano que dice perecero. No. Yo soy feliz conmigo. Yo estoy consciente y estoy tranquilo y estoy contento como yo soy. Y lo que fui fue amén. Pero lo que fui lo tengo en mi casa. Lo tengo en un cuarto de trofeo que cuando me siento en una silla en un asiento de nave mío para todos los lados y ahí puedo yo mirar mis locos. Muy bien. Pero son míos. ¿Tú me entiendes? Maestro, para finalizar, ¿cómo van los muchachos, sus hijos? ¿Cómo van esos prospectos? ¿Cómo están los muchachos? Bueno, Francisco, ahora mismo está con el equipo de Cincinnati. Muy bien. Fille Peña pues se está perfilando como uno de coach ahora con los reales de Kansas City pero está en la lilla de menores. Ahora mismo pues está en Kansas City donde están con el... Tú sabes que hay dos equipos. Hay uno que está en la grandes liga y otro 30 jugadores que están en su casa. Tille es uno de esos entrenadores que está con ese equipo. O sea que van bien. Mi hija está bien, gracias a Dios. Mi hija es la que está de administradora. La que la administra usted. No, a mí solo no, a todo el mundo. Administra la familia entera. Entera, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Maestro, gracias, gracias por regalarme este precioso tiempo, este valioso tiempo para nosotros no solamente aprender del béisbol desde el punto de vista de un maestro como usted, sino aprender de un hombre íntegro como usted lo ha sido y como lo ha demostrado en sus hechos, en sus actitudes y en su hoja de vida profesional limpia en columna. Gracias, maestro, por este tiempo. Amén, amén, amén. Gracias y un gran placer de tener este diálogo contigo y también con todos los fanaticados, la fanática tuya que te sigue en YouTube o en cualquiera de estos programas que tú tienes. Te felicito por tu gran carrera también que ha tenido. Acuérdate que todos vamos a morir. Nosotros no poseemos nada y nadie posee nada. Nosotros lo único que tenemos seguro es la muerte. el reto que Dios lo que decimos que no ha dado es simplemente prestar. Porque cuando tú mueres no lleva nada, vive presente, vive tu vida, sigue como eres, cosechando éxito y lo demás ponlo a un lado. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones para usted, maestro, y para su familia. Gracias. Señores, hemos tenido esta conversación gracias a Death Freedom con el maestro Tony Peña. Death Freedom para dominicanos y dominicanas que tienen problemas de mal crédito bancarrota en los Estados Unidos. Llama a Death Freedom que te resuelven 1-800-854-3030 1-800-854-3030 Death Freedom Gracias. Dios lo bendiga.